Malas noticias amigos, en el estado donde vivimos aquí en los Estados Unidos está anunciado que va a caer una tormenta de nieve horrible Una fuerte tormenta invernal para este fin de semana en el noreste de Estados Unidos La primera de 2024 ¡Por favor! Escuchaste las noticias, va a nevar y bastante Ya vi papá Daniela, ¿tú estás lista para lo que viene por ahí? No estamos preparados para nada No, 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 permiso mamá Tampoco digas que no estamos preparados porque esta familia se ha enfrentado a otras cosas en nuestro pasado Es verdad, al tornado cuando íbamos manejando para Florida Estamos casi al final de Georgia y estamos chocando con la tormenta Elsa Y entonces está causando que haya muchos tornados Ya ya nos llegó la noticia, ¿no? Estamos aquí, tenemos unos cerca Ay, qué miedo Los niños están un poco asustados ¡Qué mal lo pasamos! ¡Qué miedo! ¡Qué momento ese! Estábamos manejando y en el carro constantemente eran alertas Tornado, tornado Y no sabíamos, ¿te acuerdas que tú ya estábamos hasta discutiendo? Porque tú decías, para el carro Y yo te decía, yo voy a seguir manejando Decían, busca a Shakespeare ahora mismo Y papá decía, no, vamos a seguir manejando que yo creo que podemos salir de ella No, y ahí estábamos todos porque ese fue cuando nos mudamos para Miami Ese viaje, ¿verdad? Ya lo recuerdo ya Hasta May estaba con nosotros En ese carro Pero bueno, gracias a Dios no nos pasó nada Pero también, mamá, ¿cuál es el otro que tú dijiste? La tormenta en el avión ¡Oh! 4 o 0 minutos o menos en una gran corta de acción ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a llegar a Miami en 40 minutos Nos hemos enfrentado a muchos momentos difíciles por el tiempo Pero casi siempre es cuando vamos a Miami Y ahora no es Miami Ahora estamos aquí en Nueva Jersey, en nuestra casa Nosotros llevamos años viviendo en Nueva Jersey Pero cuando nos fuimos para allá a vivir en Miami Se nos olvidó la nieve Disfrutamos del calorcito, del buen clima Desde que nos mudamos para acá, no ha nevado No ha nevado Es increíble Dos años han pasado, dos inviernos Y no había caído nieve Y ahora están anunciando la peor nevada en mucho tiempo Y siento que de verdad no estamos preparados para eso Tengo que salir a comprar comida Nosotros en esta casa, todo es eléctrico Y una de las cosas que más sucede en una tormenta Es que se vaya la luz Ustedes se imaginan que se vaya la luz aquí Y nos quedamos sin luz, sin electricidad El fogón ¿Cómo vamos a cocinar? Si el fogón es eléctrico Miren, un momentito Y no podemos ni pedir comida Porque se llena todo de nieve Y nadie va a manejar Nadie puede salir Esta calefacción, miren Esa es la calefacción Por ahí sale el calorcito Para mantenernos a todos bien cómodos dentro de la casa Eso también es eléctrico Todo, todo es eléctrico Si se va la luz Vamos a estar pasando frío Vamos a estar pasando hambre Porque no se puede cocinar No, nada más Nada más podemos comer snacks ¿Qué snacks tenemos aquí? Aquí están, mira los snacks Tenemos galletas, bombones Rositas de maíz Ya veo por lo menos un par de tomates Y limón para hacer limonada No hay muchas opciones aquí de comida No sé Pero caballero Eso no es comida Pero Eso no es comida No podemos usar de tostada Nada Todo es eléctrico Exacto Para hacer tostaditas Eso también va con electricidad El arroz que acabo de hacer ahora Ay Estás bien ¿Cómo tú vas a tocar eso? No Bueno, por lo menos estás preparando el arroz Si se va la luz en esta tormenta ¿Estás bien, mamá? Me quemé Ay, pobrecita No, pero no fue mucho ¿Lorenzo sabe lo que está sucediendo? No sé Él está jugando Fortnite ¿Sabes qué? Si se va la luz Él no puede jugar Fortnite Porque tampoco existe el televisor No va a prender Ni el Xbox ni nada Se lo voy a decir Se lo voy a decir Vamos Amigos, Lorenzo se pasa el día jugando Fortnite Pero si se va la luz Por esta tormenta de nieve Él no va a poder para nada hacerlo Y va a tener que interactuar más Con nosotros en esta familia Lorenzo Lorenzo ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No has visto las noticias? Va a caer una tormenta de nieve ¿Qué? Y tenemos que estar preparados Porque no tenemos nada listo aquí Y una de las cosas es esto Si se va la luz No vas a poder hacerlo Así que disfruta por ahora Estás jugando Fortnite Ey Y adivina qué ¿Tienes práctica de básquet? Así que te voy a dejar en el baloncesto Termina el juego Y vete vistiendo, ¿ok? Sí Apúrate Ay, Dios mío Yo no entiendo como Lorenzo baila la práctica de básquet Si va a estar cayendo nieve Pero bueno Tenemos que pensar bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a prepararnos? Para pasar Porque están diciendo que va a nevar por 24 horas Nosotros tuvimos que hacer No, yo vi en la noticia que por lo menos son 24 horas nevando Nosotros hemos estado bien cerrados en esta casa 24 horas Por el humo de Canadá ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, el aire no está saludable para respirar Te cuento que esta mañana Nueva York se confirma como la ciudad más contaminada del mundo Eso es peor que la nevada Porque por lo menos después de la nevada uno sale y juega y se divierte Pero en ese caso no podíamos respirar Aléjate de ahí Aléjate Magui, entra Entra ¡Cierra! No, fue un momento súper difícil Bueno, vamos a llevar a Lorenzo a las prácticas de básquet Y nosotros nos vamos para el mercado Yo creo que eso es una mala idea ¿Cómo nosotros vamos a separarnos ahora como familia? No sé ustedes, pero pienso yo que deberíamos ir todos a la práctica de básquet O todos al mercado Hay que aprovechar el tiempo Dejamos a Lorenzo en las prácticas de básquet Vamos al mercado, compramos las cosas Y en ese momento empieza a nevar Porque nos estamos demorando mucho Pero yo tengo algo muy malo ¿Pero eso? Como el frío usa electricidad La cosa es ahí, va a ser mala El frío Daniela se me había olvidado ese pequeño detalle Yo quiero que ustedes ahora mismo comenten dónde viven Y si también se están enfrentando a la primera nevada de este 2024 Porque nosotros ya estamos adaptados al calorcito, al buen clima No queremos estar pasando frío ni estar en la nieve Eso me tiene estresada Pero no te estreses, mamá Mira, a mal tiempo Estoy estresada ¿Pero por qué? Porque viene esa tormenta de nieve Y si cae mucha nieve Y después no podemos ni abrir la puerta de la cantidad de nieve ¿Sabes lo mejor? Y si se va la corriente Y después no podemos cocinar Y después estamos aquí con frío Esperemos que no caiga tanta nieve Porque cuando no cae mucha Podemos salir enseguida para afuera Y jugar y divertirnos en la nieve Pero están anunciando hasta un pie ¿Tú sabes lo que significa un pie? Hasta un pie Un pie yo diría que es un tramo de aquí así, de nieve Entonces te llegaría por dónde? Por aquí Que se ve como si nada Pero eso tapa las carreteras Y se hace muy peligroso A mí lo que me preocupa es Que si no compramos las cosas que necesitamos Y después cae mucha nieve No vamos a poder salir de aquí Tenemos la jipeta Que la jipeta es un carro que está hecho para la nieve Pero en la calle Hay muchas personas con carritos más pequeños Manejando por encima de hielo Y es un peligro estar en la carretera Pues vamos ahora mismo Antes que empiece a nevar Porque hay muchos residentes Pero Pero si no cae nieve No importa Tú te imaginas que nosotros Es mejor precaver que tener que lamentar Ya estamos todo el dinero comprando linterna para luz Comprando comida de más Papá Agua Y después no ¿Tú sabes que esta no es la primera nevada que va a caer este año? Estamos en enero Comenzando el año ¿Esto comenzando el invierno? Pero si en el 2023 no nervó ni una sola vez Pero también Ahora de repente en el 2024 va a pasarse todo el año Ya viene una nevada Ya la están anunciando Nevada no Tormenta de nieve Vamos a ponernos de acuerdo como familia Si vamos a prepararnos bien para esta nevada Y vamos todos a comprar lo necesario Tenemos que ir al mercado ya Dejar a Lorenzo en su práctica Porque no quiero estar en la calle Manejando Manejando, nevando Ya sería cool poner la jipeta en algo así Pero yo sé que tú vas a estar estresada Me vas a estar diciendo Maneja por aquí Maneja por allá Y yo de verdad Que quiero pasar esta nevada Feliz Por favor No quiero estar estresada No te me estreses Si tú no te estresas Estresado estoy ya Ya está nevando papá Te lo dije de salir con tiempo Pero es que ellos anunciaron Que iba a empezar más tarde ¿Qué voy a saber yo Cuando en realidad comienza la nieve? Hey, tenemos que irnos para el mercado Porque si la carretera nos coge Con la nieve cayendo La gente no sabe manejar en el invierno Se va a formar una locura Todo está blanco Miren eso Es que está como briso Qué feo Ay, apúrese Deja de hablar y vamos Daniela A Daniela le encanta Eso no se come Apúrate Vamos Que nos va a coger la nevada Tormenta Ve que dijeron que iba a empezar la una Y no es la una todavía Guau Se están preparando Para paliar la carretera Lo primero que vamos a hacer Llenar el carro Para no quedarnos botados Menos mal que no hay muchos carros Seguro lo hicieron antes Siempre personas preparadas Y nosotros no preparados Ya le pusimos gasolina al carro Ahora vamos para el mercado A comprar todas las cosas que dijimos Que necesitamos Y no tenemos Es que deberíamos tener todas estas cosas En la casa de mamá No entiendo No sé qué nos pasó Como no tenemos comida acumulada No hay agua ahí guardada Está congelado Está congelado ese río Mira Los patos están arriba Ya no pueden estar en ese lago Que está ahí Ay, ay, ay Daniela, ¿viste eso? El frío que viene Y que está pasando Es horrible Prepárense Mira ese carrito Que están preparados Para limpiar la nieve ¿Tú viste? Todo el mundo se está moviendo Anticipando Daniela, mira Cómo tienes tu cabecita Con nieve Creo que lo principal Es agua, papá Por si acaso ¿Cómo crees esto? No, hay No, no Mira esto, mamá No hay bananas Papá, te lo dije ¿Viste? ¿Viste? Aquí se ha acabado todo Esto ya Yo jamás he visto Un mercado así Desde COVID ¿Viste esto? Ay, guana No, no hay nada ya Mira, no hay nada ya Vamos a ver Si nosotros podemos Encontrar algo de carne Amigo, mamá ¿Tú sabes por qué me pasa eso? Por hacerle caso a papá Viene una tormenta de nieve Y de nuevo con la misma Que no viene ninguna tormenta Sí, viene Te garantizo a ti Que no viene ninguna tormenta Tenía que haber venido yo sola ayer Y hacer todas las compras, papá Es que no me creo Lo que estoy viendo No puedo creer Yo tenía razón No me puedo creer Lo que estoy viendo Puedes decir que yo tenía razón Hay banana bread Sí, pero yo no quiero banana bread No, no quiero banana bread Tienes razón, mamá Para la próxima No, para la próxima Me voy sola y hago las compras Miren esto No hay banana Que vamos a comprar aquí Si no hay nada Mira ya Hay dos ají Lo que deberíamos comer para mí Es una sopa Sí, papá Quiero hacer una sopa de pollo Vamos a comprar los ingredientes de sopa Ok, entonces Papá, pollo Papá, pollo Cebolla Limón Para echar el limón a la sopa Sí, limones Papá, yo creo que deberíamos ir para la parte de la carne No vaya a ser que no haya Bueno, papá Ve un poco más de carne Yo creo que es que agarrar aquí Faltan mucho Vamos a agarrar pechuga de pollo Pechuga de pollo Viste, de todo un poco Porque mira ¿Cuántos días tú crees que vamos a estar en la casa? Yo diría que por lo menos 48 horas 24 horas definitivamente Encerrado en la casa Sobreviviendo a esta tormenta Pero por si acaso Vamos a prepararnos para dos días Sí Entonces son seis comidas mínimas Ay, va a ser falta arroz también Que ya queda poquito Mechuga ¿Fuemos tres? Sí, tres ¿Muchas caso? Sí, sí Agarra lo necesario Agarra lo que usted que le gusta a Lorenzo Sí Tiene que estar fuerte después de la práctica Los enlatados no pueden faltar jamás Porque si no se consumen ahora Se pueden guardar para otro momento en el futuro Ya compramos aquí Sigue la nieve Vemos Estuvimos un rato ahí en el mercado Pero no ha caído mucho Eso es buena señal Espero que no se llegue a acumular bastante nieve Aquí el día de hoy Bueno, ahora vamos a buscar a Lorenzo Que está en el baloncesto Y de ahí vamos a una tienda A buscar esas cosas Que no sé cómo se llaman Para tirarnos por la nieve Miren lo que vamos a comprar A Lorenzo le gustó este de Spider-Man Porque mira Tiene esta cosa Para un voo Para quien puede salar Como si fuera un caballo Sí Fueron y dos gentes Y es grandísimo Y es de Spider-Man también Sí O Lorenzo y yo O Lorenzo y Daniela O Namayo Y Danilo ¿Quién es este? Papá, mira Porque podemos jalar las cemeras Así Tú vas a ir tú solita sentada ahí ¿Qué es esto? O ese está más grande que tú, Lorenzo Para toda la familia Ah, no, no Pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Solo 70 pesos? No, no, no No, no, no No, no Papá, espérate ¿Y este cuánto cuesta? No dice nada Eso es mala señal Nos vamos a enterar cuando lo paguemos Vamos para vacanza Para seguir preparándonos Vamos, vamos Que nos va a coger la nieve Llegamos Y miren cuánta nieve ya hay Miren la jipeta como está Tengo que apurarme amigos Porque miren cómo ya está cayendo la nieve Ya el patio se está poniendo todo blanco Magui, ¿vas a divertirte en esta nevada? ¿O no? Ya te estás gozando ya Miren cómo está ese cielo ya familia Miren cómo está Qué feo Qué feo se ve eso Empezamos el año con nieve Y con mucho frío Miren a Magui allá afuera Yo creo que ella me está viendo Así que ella dice Mamá, ¿qué tú haces? Miren ese trampolín Como ya tiene nieve Y allá está papá Limpiando la nieve De la casita En miniatura ¿Se acuerdan cuando hicimos el video ahí? Allá va papá con la sal Mírenlo, mírenlo Ay, por la nieve Eso le pasa Bueno, espérate Última hora Y miren una Magui Mamá, ahora hay que echar sal En todas las aceras En donde uno parquea Para no resbalar Miren cómo está Eso allá afuera Amigo Ya está incrementando un poco La nieve Ahí está cayendo ¿Viste el trampolín cómo está? Mira eso Ya no se puede saltar ahí No, no ¿Cómo que no? Lo que deberíamos es ir a saltar Sí 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 Pero todavía Daniela Daniela se volvió loca Con este video Escucha para allá Miren amigos Vamos a ver en el frente ahora Cómo está Daniela, ven Ven acá Miren Ya la calle Ya la calle También está blanca Todo está blanco Y sigue cayendo nieve ¿Por qué es lo que estamos aquí? Porque viste cuántos accidentes ya han habido Sí, aquí en el mismo pueblo Ya hay personas que tuvieron desafortunadamente accidentes en la carretera Lo mejor que podemos hacer Es no salir de esta casa Las únicas personas que deberían estar afuera Son las personas que desafortunadamente no tienen opción Los policías Los bomberos Pero si no Usted se queda en su casa tranquilo Por favor Los que trabajan en hospitales Si no tienes obligación ninguna afuera En una nevada Por favor quédate en casa Que vas a estar más sano y salvo Y los demás también Porque mientras menos gente en la carretera Más salvo estamos todos Claro Pero bueno Yo estoy loco Después de la sopa Porque tú no tienes la sangre caliente Pero quiero salir Ya quiero que sea mañana Porque quiero divertirnos también Esto ha sido un día de mucho estrés Cómo viene la nieve Si va a caer mucho Claro Pero no podemos dejar que pasen estas 24 horas Sin disfrutar de una buena pelea de nieve Con las bolitas Y tampoco podemos dejar que pase el tiempo Y ver cómo está ese trampolín Daniela ¿Quién quiere saltar ahí? Ya Pero mañana ¿Tú quieres saltar en el trampolín lleno de nieve? Si También ¿Tú quieres saltar en el trampolín lleno de nieve? Pero bueno ¿Tú quieres estar comiendo pan con mantequilla? Porque hay mucha hambre No aguanto la sopa Madre ¿Tú quieres saltar en el trampolín también? Si ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Que no esté con uno ¿Verdad? Bueno Vamos a comer Porque mañana va a ser un día súper divertido ¿Listo? Si Llegó la hora Esa sopita Está hecha No hay nada más saludable Que eso que tú has hecho el mismo mamá Qué rico Mira ya tiene ahí Daniela Todos vegetales Con carne Con arroz Delicioso Mientras mamá estaba terminando la sopa Nosotros estamos aquí Pasando el rato Jugando este juego de cartas Que lo encontramos súper divertido Se llama Niños contra padres ¿Te acuerdas que jugamos ese juego Cuando hicimos 24 horas en el carro? Niños versus parents Sin papá Sin mamá Ellos creen que ellos van a ganar Quiero el juego adultos Contra niños Y pedida Oh pedida Recoja el juego Que ahora vamos a comer Que llegó la hora de Disfrutar La sopa Maggi no vas a salir por favor Ok Maggi te dije que no vas a salir Tú no me haces caso Maggi ve acá Maggi Maggi entra para acá Después los amigos van a decir que tú no me haces caso Ven acá Entra Por favor Miren como está eso Cierra, cierra que está frío Cierra, cierra Ay mi madre Qué frío Ya han pasado 24 horas nevando Llegó la hora De ver cómo está eso allá afuera Así que ¿Quién en esta familia quiere salir de esta casa ahora mismo? Sí ¿Están listos? Sí Pero primero, para un momentito Primero hay que vestirse bien Sí, claro, claro Vístanse bien porque no pueden Allá afuera está congelada la temperatura No pueden salir así Vamos, vístanse que vamos a ver Si en realidad cayó Esta cantidad de nieve Que estaban anunciando Vamos Vamos Bueno familia A mal tiempo Buena cara Decidimos salir todos Ahora sí estamos listos Para estar en este patio Lleno de nieve La Maggie no hay que decirle dos veces Que disfrute Daniela Te veo preparando algo Que no deberías estar haciendo todavía Mamá Mira estos niños Vamos a traer Vamos a traer lo que compramos Apúrate porque ya te van a atacar Te van a atacar Aquí ya veo que quieren tener Una batalla de Ay Casi le dan a mamá Lorenzo suave con tu hermana Una batalla de nieve Ah, pero yo también quiero jugar a esto ¿Eh? Pero ¿Por qué? No, no No me tires Oye No, Daniela No me ataquen a mí Eso no se vale Un dos cuantos Un dos cuantos Oye, me diste Vamos a escondernos Vamos a escondernos Para atacar a mamá cuando venga Sí Voy a preparar una bola de nieve Bien, bien fuerte Tú vas a ver ahora Esos patos, mira, se van Esos gansos Me voy de frío Por eso que tú haces tirado ahí Haciendo un ángel de nieve Pero al revés Esos no se hacen de frente Se hacen de espalda Tengo una bola de nieve preparada Amigos Deja que venga mamá ¿Dónde estás? Aparece por esa puerta Que te quiero ir a una nevada Oh, mamá está aquí Papá Oh, te estaba esperando Saliste por donde no era Estabas esperando por allá Estaba esperando por allá Y saliste por atrás de mí ¿En serio? ¿Y eso qué cosa es mamá? Papá, mira Esto es para hacer Pero tú tienes en nieve ¿Y eso qué cosa? ¿Eso es para tirar la bola? Oye, no, pero con eso Si no se debería jugar Porque eso se ve que tiene Una potencia súper fuerte A ver cómo Oye No, pero no es para tirar a la gente Mira, tiene un target Ah, ya iba a decir Porque si uno tira eso Una persona acaba con ello Es para jugar en la nieve ¡Mira! No, a mí no Oye, yo quiero usar Lorenzo Vamos a jugar fútbol en la nieve Sí Primera vez en la historia aquí Vamos Pásamela, pásamela A ver, a ver ¿Tú crees que la pueda colar Desde aquí hasta allá? Tan lejos Con las botas Y en la nieve Ay, qué mal Qué mal tiro Magui, ¿te gusta la nieve? Qué divertido esto La primera nevada del año Bueno, la primera nevada En más de dos años Aquí en Nueva Jersey Oye Pero esa locura tuya, niña A ver Lorenzo Un paso Un paso en el aire La pelota ni se ve Porque es blanca como la nieve Ahora sí puede tirarte ¿Qué estás inventando, mamá? Casi, casi, casi Danila, yo quiero probar eso Mira qué buena gestión Danila, ponla aquí Ah, porque mira lo que están haciendo Trabajando en equipo Oh no Oh no No No, viste que te desesperaste Me tenías loco Me tenías nervioso Que si vamos para el mercado Hay que comprar cosas Papá, es mejor precaver Que tener que lamentar Además También ¿En dónde? En ese trampolín Mira, ese está derritiendo la nieve Esto es una locura Tú también te vas a montar Como si fueras una niña Mira, pero aquí abajo Mira la diferencia El trampolín arriba Está lleno de nieve ¿Qué es para eso? Y abajo Es la yepa, mamá ¿Por qué no cayó? El trampolín lo tapa Es la perrita más feliz es más Comiendo nieve La vi comiendo nieve Comió nieve, claro Es como el agua Bueno, amigos Aquí está la primera nevada de 2024 La sobrevivimos Gracias a mamá Que estuvo preparada Porque si es por mí Yo no hubiese salido de esta casa A comprar absolutamente nada Porque nunca le hago caso A lo que predicen Y tenía la razón, mamá Porque mira, dijeron que iba No, no Tengo la razón yo No, tú no tienes ninguna razón Es que dijeron que iba a caer Un pie de nieve Y miren esto Miren esto Dos pulgadas fue lo que cayó No Ha caído más Han caído tres Ay, Dios mío Mi mamá Mi esposo No me hace caso Papá, tú viste Como estaban los mercados No había bananas No había nada No podíamos salir Si no hubiésemos ido a comprar Que fuimos a última hora No tuviésemos nada que comer hoy Y no podemos salir Porque las calles están con hielo La gente entran en pánico O en las noticias Y de una se desesperan Pero algo hemos aprendido aquí Que es que mamá quiso estar preparada Estuvimos preparadas Y pudimos enfrentar ¿Quién me tiró un pedazo de nieve? No, no No me tiré, no me tiré No Si algo aprendimos aquí amigos Que es mejor estar preparados Porque un hombre pregabido Vale por tres Nos vemos en la próxima aventura Fos plan Juan ¡Aun! ¡No! ¡Nos vemos!